O ahora pienso en lo que queda por vivir Si mi única patria es la infancia que perdí Si parece tan sencilla esta complicación Encontraréis un rastro de suerte y de perdición Siguiendo esa luz allí Quizá por el camino habrá charcos, sangre y sudor Y aplausos para Martín ¿Quién dijo miedo mirar? ¿Cómo resurco yo? Sigo haciendo lo mismo de siempre Desde que te marchaste, cariño Me cuelo en el cine y en el metro Voy a nadar En el tiempo hieré más que las espadas Pero ya nunca lloro Domingo Fumo con vergüenza y la tele me observa apagada Desde la habitación De repente se hizo de día Adiós loca noche Bienvenido al festín Tan solo nos queda la diapositiva De aquella canción Que un día escribí para ti Es grave la avería En esta relación No puedo digerir en unos días Todo lo que ha pasado Contigo Acuérdate de mí Cuando anochezca lento por la ciudad Amábamos tanto el misterio Que me convertí en el misterio Mismo Ninguna imagen contamina el agua De la verdad Quizá no deberíamos habernos besado Cuando la noche nos encontró desordenados Me gustaría que hoy el sol saliera en el oeste para variar Quizá no deberíamos habernos besado Cuando la noche nos encontró desordenados Quizá no deberíamos habernos besado Cuando la noche nos encontró desordenados Quizá no deberíamos habernos besado Cuando la noche nos encontró desordenados Quizá no deberíamos habernos besado